¡Vale el empate! ¡Qué bien lo han hecho! Vuelve el empate al marcador, segundo gol del partido, 1-1. ¡Fred! La pelota llega a Alexandro. ¡Se le fue de las manos! ¡Está en la tuya! Buena defensa, pero todavía... ¡Acción de calidad de Llorín! ¡Milito! ¡Firmino! ¡Giorgino! ¡Se la manda Firmino! ¡Ese corte ha salvado al equipo! ¡Gabriel Jesús! ¡Firmino! ¡Han apretado, han presionado y han ganado la pelota! ¡Se ha lanzado en solitario de momento! ¡Está imparable! ¡Pueden adelantar a su equipo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, que coloca aún arriba el equipo Paco! ¡Ahora la cosa ha estado ahí, ahí! ¡Veremos si este tanto supone alguna diferencia en el juego! ¡Otra vez en la faena los 22 protagonistas! ¡Va ganando el United! ¡Le dio bien y pudo interceptar! ¡Firmino! ¡Estaban jugando bien, pero al final ha perdido la pelota! ¡Jorgino vuelve a recuperar el balón! ¡Mané! ¡Mané no logra retenerla! ¡Ribaldo con el balón! ¡No se detiene ante nada! ¡Arrancó pronto y hay bandera! ¡Colorín, colorado, la primera parte ha terminado! ¡Empieza la segunda parte con el Real perdiendo! ¡Giorgino! ¡Horrible el pase! ¡Empieza la segunda parte que acaba de hacer! ¡Su empeño obtiene recompensa! ¡Firmino! ¡Ederson salva los suyos con ese paradón! ¡Vaya gilicórner! ¡Jorgino! ¡Ese córner es del Real! ¡Ojito que sacan en corto! ¡Jorgino! ¡Le pega hacia puerta! ¡Y evita el peligro desviando el disparo! ¡Atención que el pase es robado! ¡Empieza a tener poca salida! ¡Gabriel Jesús es un golador nato que tal está haciéndolo en la jornada de hoy! ¡Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido así que buena primera parte la suya! ¡De Paul! ¡Este avance del Real empieza a oler a peligro! ¡Posesión realmente pobre del equipo local! Aunque saben que van ganando y a veces es mejor renunciar a la posesión y salir a la contra para sentenciar el partido ¡Eso termina en los pies del rival! ¡Puede crear problemas y sigue avanzando! ¡El portero lo está abordando González! ¡Sí, Manolo, sin duda que ha demostrado su calidad en esa acción! ¡Ha sacado en corto! ¡Jorgino! ¡Colazo, por favor! ¡Esto de por interesante el resultado es de empate a dos! ¡El balón cambia de dueño! ¡El pase no supera a Jorgino! ¡Aprovecha el espacio para que da peligro! ¡Para Ederson que le va a jugar a continuo! ¡Que me quiera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Falla el pase y lo recupera el rival Ojito que en cualquier momento el Real da un zarpazo Sale sin problemas a por ese balón ¡Alessandre Pato! ¡Y la tira Cuenca! ¡Es córner una ocasión importante para adelantarse en el marcador! ¡Y se va arriba! ¡No impactó ese cabezado con previsión! ¡Firmino! ¡Firmino vuelve a recibirla! ¡Que para donde el partera! El atacante ya pensaba que iba a marcar el segundo Avanza hacia la meta contraria sin encomendarse a nadie Pero la defensa dice que no Que por aquí no se para ¡Stop! ¡Alto! ¡Cuidado con el contraataque que lleva a peligro! ¡El contraataque se ha quedado en nada! ¡Cuadrado! ¡El partido está a punto de terminar! ¡Pero este equipo quiere la victoria! ¡Pasaba por allí y se la queda! La afición ruge con esta recuperación de balón ¡Quieren un gol sea como sea! El árbitro no pita nada la entrada ha sido correcta ¡Ribaldo! ¡Giorgino vuelve a recuperar el balón! ¡Supera líneas con facilidad! ¡Para don importantísima Paco! ¡Le vas a tener que llamar el santo o el salvador si no quieres repetir ¡Qué importante puede ser este córner! ¡Ya queda poquito y seguimos con el marcador igualado! ¡Chuta! ¡Claro que sí! ¡Qué bien defendió esa acción! ¡Pierde el control tras esa entrada! ¡Este ataque puede ser una gran oportunidad de ganar el partido! ¡Y puede que no tengan más! ¡El cuero se acerca en zona peligrosa! ¡Rechazo al guardameta! ¡Pita el árbitro Orsa y posición antirreglamentaria! Una ocasión de gol que se esfuma apenas por unos centímetros y cuando el equipo más lo necesita ¡Recibido Antonio! ¡Balón al hueco! ¡Mira Marcan fuera de juego y no se lo pueden creer! ¡Qué pena! El pase era bueno, el desmarque también les ha faltado un puntito de suerte ¡Fermino! ¡De Paul! Concluyen los 90 minutos y no tenemos Y arranca la primera parte de la prórroga ¡Vamos a ver si alguien se impone! ¡Se la quita limpiamente! ¡Desailí! ¡La juega Rivaldo! ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! Entrada limpia y efectiva Si lo ven tan claro como yo se van a lanzar la contra ¡El portero ya alerta de la contra! ¡Toman anulado la defensa de Nica en unos segundos! ¡Qué gol acaban de Marta! Esto es lo de siempre Cada pequeño despiste es un gol en potencia Tres goles para un equipo y dos para otro Sacan de centro con 3-2 ¡Ese avance puede ser peligroso! ¡Alessandro Espato! ¡El balón queda suelto! ¡Firmino! Firmino entrega mal el balón ¡Me gusta ese balón en profundidad! ¡Jorginho! ¡Ojito que en cualquier momento el Real dará un zarpazo! ¡Y la cosa queda en nada! ¡Firmino! ¡Y consigue marcharse! ¡Vaya parada del portero! ¡Es un gato que evita al chicharro! ¡Increíble Marolo! ¡No se ven paradas como esa todos los días! ¡Jorginho! El colegio indica que la primera parte de la prórroga ¡Atención! ¡Últimos 15 minutitos del partido! ¡Vamos chavales! ¡Es el último esfuerzo! ¡Vamos! Reacciona bien con esa entrada y se hace con el balón ¡Alesandre Pato! ¡Cuidadito peligro! ¡Gol, gol, gol! ¡Acaban de igualar el choque con ese tanto! ¡Otra vez volvemos al empate! ¡Estamos disfrutando de un magnífico encuentro! ¡En el que ninguno de los dos equipos consigue despegarse en el electrónico! ¡De Paul! ¡El partido está a punto de terminar! ¡Pero este equipo quiere la victoria! ¡Sácala como pueda! ¡Recupera el cuero! ¡A ver qué hace ahora! ¡Que nadie se despiste! ¡Que Ojito! ¡Puede haber contra! ¡Ojito que no puede frenar la contra! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Golazo, golaz bolazo, golazo, golazo, golazo! Gracias por ver el video.